Oración a la magnífica para pedir proteja a nuestra familia de todo mal. Bienvenidos a un nuevo video sean todos ustedes. Esperamos que tengan un excelente día. Les agradecemos por estar en este canal que hicimos con mucho cariño para todos ustedes. No olviden compartir con sus seres queridos para que también ellos se acerquen a Dios nuestro Señor por medio de la oración. Antes de comenzar esta oración quiero hacerles un pequeño resumen de lo que es la magnífica para todos aquellos que no saben el significado de este rezo. La magnífica es un canto a la alegría con el que la Virgen María consiguió reflejar sus sentimientos más puros hacia nuestro Señor. Aunque en aquel entonces su situación no era la mejor, ella siempre confió en Dios y en su palabra. Sabía que absolutamente todo lo que estaría por llegar sería maravilloso, por lo que se dejó ser dominada por el Espíritu Santo, consiguiendo así liberarse del miedo. Bueno, ahora sí, comenzamos con esta hermosa oración. Esperamos que nos acompañes y sea de tu total agrado. Oración a la magnífica para pedir proteja a nuestra familia de todo mal. Oh Virgen María, tú que estás llena de bendiciones y gracia, tú que con una gran humildad aceptaste ser la madre de nuestro Señor, te ruego que puedas interceder ante Dios nuestro Señor para que nos cuide, para que nos pueda bendecir con su protección. Te pido que ayudes a todas las personas necesitadas del mundo, que ayudes a todas las personas enfermas de gravedad, que puedas curar el espíritu afligido, que puedas guiarlos para que los encuentres en el camino. Protégenos, Santa Madre, para que puedas llenarnos con tu misericordia. Te ruego que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, por todas las veces que hemos sido desobedientes y nos hemos apartado del camino de nuestro Señor. Cuando hemos ofendido a nuestro Señor y le hemos fallado, te ruego que intercedas por el perdón de todos mis pecados. Te ruego que puedas darme la fuerza para poder guiar a mi familia y seguir adelante por el camino de la fe. Que mantengas protegido a cada uno de ellos y que nos puedas cubrir con tu manto. Te ruego, mi gran señora, que nos ayudes para que en nuestro hogar nunca haga falta el amor, para que pueda estar lleno de comprensión y prosperidad. Que la fuerza y la unión de la familia pueda superar a cualquier problema que se nos ponga por delante. Te pido para que nos mantengas protegidos del enemigo, para que puedas alejar a todo el mal que se pueda acercar a nosotros. Te ruego que no permitas que la envidia nos pueda afectar y que se pueda apoderar de nosotros. Por favor, ayúdanos a tener un corazón limpio y que sea agradable para nuestro Señor. Muéstranos el camino que tenemos que seguir para poder avanzar con humildad y aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Te ruego que me bendigas por el resto de mi vida. Amén. Para finalizar esta oración, acompañémosla con el rezo de la magnífica. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios Salvador, porque Él ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Heme aquí en el motivo, porque me tendrán por dichosa todas las generaciones, pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas. Él que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuanto le temen. Extendido el brazo de su poder, disipó en el orgullo de los soberbios. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos finalizado esta hermosa oración a la Magnífica para pedir protección para toda nuestra familia. Les agradecemos que estén en este canal. No se olviden de ayudarnos a compartir esta oración con sus seres queridos, para que también ellos recen a la Magnífica. Les agradecemos si se suscriban a nuestro canal para que así puedan escuchar todas las oraciones que compartimos con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.